Hola a todos, a puntito de cumplir 200 años la Lotería Nacional sigue repartiendo ilusiones y esperanzas. Hoy ella es nuestra protagonista porque en este mes la aprobaron las Cortes de Cádiz. Nos remontamos primero a Carlos III que importó la tradición desde Nápoles de una lotería muy parecida a la lotería primitiva que tenemos en la actualidad. Sin embargo, la Lotería Nacional nació en Cádiz en 1811 para aportar fondos a la hacienda pública que se quedó resentida tras la Guerra de la Independencia. De esta manera el primer sorteo también se llevó a cabo en Cádiz, después en San Fernando, Ceuta y conforme se iban retirando los escritos napoleónicos, se extendió por el resto de España. Madrid pasaría a ser sede de la llamada Lotería Moderna. Estas y otras curiosidades más te las contamos en breve. Asiste a los XX Encuentros de Juventud de Castilla-La Mancha. Participa en el segundo certamen de trabajos de investigación sobre voluntariado y cooperación y educación para el desarrollo. Te invitamos a conocer el CIPE. No pierdas la oportunidad de acudir a un instituto estadounidense y Luz, Cámara, Acción, es un concurso de cine que te espera. ¿Sabías que los billetes de la Lotería Nacional se consideran valores del Estado? Pues sí, y el salón de sorteos es presentado desde la noche anterior por los claveros, tres personas con una llave distinta a cada una. Nuestro año, nuestra voz es el lema de los XX Encuentros de Juventud de Castilla-La Mancha, en los que colaboran el Instituto de la Juventud, la Diputación de Ciudad Real y el Ayuntamiento de Almagro, ya que se desarrollarán en este municipio del 26 al 28 de noviembre. El alojamiento y la manutención son gratuitos, así que si perteneces a una asociación juvenil, a un Consejo de la Juventud, si eres informador o dinamizador juvenil, monitor, técnico o simplemente eres manchegu y te interesa el tema, no dudes en inscribirte antes del 23 de este mes. Dos años lleva ya la Fundación Castellano-Manchega de Cooperación, poniendo en marcha el certamen de investigación para fomentar el estudio, por un lado, de la cooperación para el desarrollo y también del voluntariado. Hay tres modalidades de participación que son mediante una tesis doctoral, un trabajo de investigación o una beca para proyectos de investigación. Si estás realizando cualquiera de estas tres posibilidades, debes presentar el trabajo antes del próximo 15 de diciembre. Si Cipe no te suena a nada, a partir de hoy será tu página de cabecera, tanto si eres estudiante de la UCLM como si ya has acabado tus estudios en ella. Este portal te permite encontrar incluso trabajo. Es el Centro de Información y Promoción del Empleo que tiene como misión facilitar el desarrollo profesional de los graduados en la Universidad Regional, acercándolos al mundo laboral. Por ello, en esta página hay ofertas de trabajo, orientación profesional, cursos de postgrado, foros de empleo y todo lo que necesitas para ponerte ya a trabajar. El Departamento de Estado de Estados Unidos patrocina la siguiente oferta. Se trata de permitir que dos estudiantes españoles en la rama de educación conozcan de primera mano el sistema educativo americano junto a otros estudiantes de Alemania, Francia y Reino Unido. Para ello tienes que presentar la solicitud hasta el 15 de diciembre y cumplir los requisitos de ser mayor de edad, tener un buen expediente académico, comunicarte en inglés y estar dispuesto a cumplir un programa educativo con servicios a la comunidad. El programa se llevará a cabo en julio y agosto del año que viene e incluye los gastos de viaje, el alojamiento, la manutención y todo el material que necesites. No pierdas esta oportunidad. Te invitamos a hacer una película promocional para la Oficina de Publicaciones de la Unión Europea y ganar con ello un premio para tu escuela o universidad. Así que luz, cámara y acción, casi se llama este concurso que premia la creatividad y las habilidades técnicas de los jóvenes que estén estudiando asignaturas de comunicación audiovisual. Tienes que realizar un corto o una película divertida sobre los servicios de librería de la Unión Europea y el diario electrónico de licitadores. Competirás con alumnos de todos los centros educativos de los 27 países europeos. Así que mucha suerte y envía el tuyo antes del 17 de enero. La primera vez que se televisó la Lotería Nacional fue en el año 1957 y desde el 60 contamos con décimos temáticos. La semana que viene nos vemos con otras historias.